Queremos denunciar públicamente que Gas Natural nuevamente utiliza su poder ahora para coartar la libertad de expresión y el derecho que tenemos los ciudadanos de informar y de que los afectados de su propio monopolio sepan qué derechos tienen para poder reclamar la afectación económica que esta gasera les ha ocasionado por tres años. Que nuestras carteleras que fueron bajadas por presión de Gas Natural cumplían con todos los alineamientos que establece el municipio y el estado. No había ninguna violación a ningún reglamento de carteleras y fue bajada estrictamente por la presión que el fin de semana esta gasera implementó sobre la empresa de anuncios panorámicos y a partir del 13 de octubre. 13 de octubre, sábado, no hay ninguna cartelera de esa empresa arriba. Yo no creo que pueda tener un debate o un intercambio de ideas sobre este tema tan especializado, tan delicado con la diputada Adriana Fuentes porque ella misma declara que no conoce el tema. Es una mujer ignorante de lo que es las coberturas de Gas Natural.